1, 2, 1, 2, 3 El viento sube tu cabello Me matan esos ojos Bellos Me gusta tu olor Te toque el color Y como me haces sentir Me gusta tu boquita A veces la ves rosita Y como me besas a mi Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal Acelerando mis latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte cual he sido Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte cual gole Ella sabe que le llego a tono un cole La rap me gusta ponerle en fol El joker life, la camisa es more Como la dieta quieta Por si me controla y me quedo quieta Aunque quiero comerte todo esto completo Micro, doji, drola, archi Besando su level doji Ya yo leí toda la posi Shampoo de coco Ya me sube a leer Me vuelve loco desde el carro Hasta los pedales Digo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tu combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal Sólo me acelerando mis latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte cual he sido Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti